Y escúchame un pregón Y escúchame un pregón Andrés es rey Porque rey es el que manda En Nueva York Dice, dice Mi pregón será para gozar Mi pregón será más popular El bodeguero, el carbonero, el panadero Oye bien, oye bien Colorado llevo los tomates Colorado llevo los familles Colorado llevo los melones Oye mira marchantita que me voy Oye mira chiquitita que me voy Y escúchame un pregón Y escúchame un pregón Y escúchame un pregón Gózalo y báilalo Judy Hernández En el prom New York Guepa, 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 guepa Güepa, guepa, guepa Y escucha mi sabor, Armando Peña, el famosísimo Slim, el New York, New York. ¡Suscríbete al canal! Mi fregón será para gozar, mi fregón será más popular. El bodeguero, el carbonero, el panadero, oye bien, oye bien. ¡Colorado llevo los tomates! ¡Colorado llevo los familles! ¡Colorado llevo los melones! ¡Oye mira marchantita que me voy! ¡Oye mira chiquitita que me voy! Mi fregón será para gozar, mi fregón será más popular. El bodeguero, el carbonero, el panadero, oye bien, oye bien. ¡Colorado llevo los tomates! ¡Colorado llevo los familles! ¡Colorado llevo los melones! ¡Oye mira marchantita que me voy! ¡Oye mira chiquitita que me voy! Venga, que se oiga ese sabor Con el grupo Besadilla Es tu máximo, güey Dice, dice Venga, sabroso Venga, sabroso